Estábamos en vivo hace 10 minutos y nos encontramos con el testimonio de Violeta, que denunció por abuso al padre del gobernador Valdés. La volvimos a contactar a Violeta, está a nuestro lado, para darle la contención que necesite, para acompañarla, pero también para que cuente con mucha valentía, como recién hiciste, tu verdad, Violeta. ¿Qué te pasó? Bueno, yo desde los 14 años fui abusada sexualmente. Por el padre del gobernador Valdés, él sabe bien de qué estoy hablando. Él durante 10 años abusó de mí. En ese abuso, cada vez que él abusaba de mí, me daba una pastilla para que yo tome. Me decía, vos sabés quién soy. Y después yo me quedé embarazada de mi hijo, cuando yo le comunico a él, él me dijo, ¿y cómo te vas a quedar embarazada si yo te di la pastilla? Ese hijo no es mío. Hace 6 años estoy luchando. Tuve que venir a esconderme al campo. Yo me identifico por Loan, por inocente, que gracias a él, yo tuve la valentía de salir a hablar por el tema de mi hijo también, que él también está sufriendo. ¿Usted se esconde en el campo del padre del gobernador? Sí. ¿Cómo se llama el padre del gobernador? Manolo Valdés. Y ese hijo de mil putas se está queriendo ir a España. ¿Por qué no sale a la cara? ¿Por qué no viene a reconocer a su hijo? ¿Por qué no me quiere dar el ADN? ¿Por qué no? ¿Sabes cuánto me da de mantención? 25 mil pesos por mes. ¿Qué hago yo para que yo me calle? Y él me amenaza, me dice, ¿vos sabés quién es mi hijo? Tengo todo. Tengo los mensajes, tengo todo lo que nosotros conversamos. Tu hijito, que ahora te está acompañando en la marcha, es el hijo de... Manolo Valdés. Del padre del gobernador. Sí, exactamente. Y Gustavo Valdés sabe, él sabe bien de qué está hablando, por qué la causa de mi hijo no avanza. ¿Por qué ellos, que tan humildes son, tanto que se va al pecho a los niños, el derecho a la mujer, por qué no toma la causa de mi hijo también? Mi hijo no es correntino. Mi hijo es un lobo a más también. Y yo tengo miedo también por él, pero soy una mamá coraje. ¿Hoy estás sola? Estoy sola, sí. Estoy sola. Estoy sola luchando. ¿Tienes miedo? Obvio. Sí, porque yo vivo en un campo, en una casa de costaneros. No voy a renegar por eso. Necesito lo único que yo pido, por favor, a todos los correntinos, que no me dejen sola. Que piense mi hijo, que hace años está luchando, está luchando por su derecho. Simplemente estoy pidiendo el derecho de él, ¿por qué la causa está ahí encajonada? Porque se trata de los Valdés. ¿Qué fiscales están en la causa? La Infante, la jueza Infante, están en la causa de mi hijo. ¿Y no avanza? No avanza. Está ahí. Es cuando ellos quieren el tema, que como es Valdés, ahí se encajona todo. ¿Sabes cuánto vengo yo pidiendo auxilio, pidiendo ayuda por mi hijo? Y nadie me escucha. Ya estoy cansada. Ya estoy cansada de luchar por él, sola. Hay días que no tengo ni siquiera, yo no le puedo decir a mi hijo, no tengo para darte un pedazo de pan. Tengo que levantarme y salir para poder alimentar a mi hijo. ¿Y dónde está Valdés? Porque por lo menos no le da una casa digna a su hermano y él sabe bien por qué le rechaza. Si es un niño, simplemente es un niño. Está bien, conmigo lo tiene edad, pero por mi hijo sí. Es simplemente un niño que está pidiendo por su padre. ¿Qué explica yo? Yo no le puedo decir a mi hijo, hoy no tengo para darte. ¿Qué le puedo decir? A un chico le tengo que mandar a estudiar. Le tengo que... ¿Cuánto está hoy para vivir? Y yo vivo, vivo. Mi hijo fue matado a mí. Si le llevan a mi hijo, nada tiene que llegar conmigo. A donde sea me voy a ir con mi hijo. Si tengo que ir a vivir en un puente con mi hijo, voy a ir. Violeta, ¿y el padre, el gobernador, quiere irse a vivir a otro país? Sí. Después que vio, después que vio que la gente me está escuchando, que el pueblo correntino me está escuchando, él como rata se quiere mandar a España. Yo pido, por favor, que la justicia no le deje salir de acá. Por favor. ¿El gobernador maneja la justicia? ¿El padre también? Obvio que sí. Ya ve, el LOAN, LOAN, ¿por qué le están buscando a LOAN? Porque saltó los medios nacionales. ¿Por qué? Porque el chico es pobre. Ellos creyeron que nadie le iba a escuchar como no me escuchan a mí. Ellos creían que hacía la pobrecita esa. ¿Quién le va a escuchar? ¿Quién le va a escuchar a la loquita? Esa como ellos me trataban a mí. ¿Quién no te escuchó? El gobernador. ¿Cuántas veces yo me acerqué y le pedí, por favor, que me ayude? Y no. Él hizo oído sordo. Nada. Ahí está mi hijo. Yo salgo a dar la cara. Yo salgo a dar la cara. Estoy acá presente. Vine a dedo 300 kilómetros. Porque esta era mi oportunidad de ser escuchada también. No puede ser que en corriente pasen esas cosas. ¿Y los medios de comunicación de corrientes? No. Ellos... Yo pedí auxilio. Pedí auxilio cuando yo estaba bajo agua en mi casa. No sabía qué hacer conmigo. y vine a pedir auxilio y ellos me dijeron que... que me vaya a pedir comida a otro lado y me cerraron la puerta. ¿El gobierno provincial? Sí. ¿Cuando vos tenías hundada tu casa? Sí. Cuando yo estaba bajo agua con mi hijo. Él vivió arriba un techo un mes porque yo estaba bajo agua en mi casa. Y no reniego. Y trato de que mi hijo... Entonces yo pido, por favor, que no me dejen sola, que así como luchan por lo... aunque luche por mi hijo también. Que él también. Hola, señora. Estábamos acompañados. Puerza, señora. ¿Por qué Valdeno está acá? ¿Eh? Tiene miedo del pueblo por eso. Te voy a decir una cosa. Él tenía vergüenza sacarse foto con su hermano pobre. ¿Y cómo no se saca foto con los sinvergüenza los narcotraficantes de niños? ¿Eh? A eso. Él no tiene vergüenza sacarse con eso. ¿Por qué a mi hijo le rechaza por ser pobre? Lo único, nosotros no somos delincuentes. ¿Usted lo pudo tener cara a cara a Valdés? Sí, muchas veces. ¿Y qué le dijo? Nada. ¿Y usted qué le dijo? Y yo me fui a pedirle que me ayude. Nada. Nada. Directamente nada. Señora, ¿nunca puso abogado? Abogado tengo. Silencio, por favor. Mirá vos, Juan, la cantidad de ciudadanos correntinos que están respaldando a Violeta en este momento. Aunque yo tenga el mejor abogado del mundo, en corriente, mándalo Valdés. Y el hermano, el hermano, el otro hijo de mil putas, que él me dijo, el dueño de Itusengó, ahí el hijo de mil putas, que en la vuelta me dijo, él a mí me dijo, así como tu hijo vino al mundo, así va a desaparecer también. ¿Quién te dijo eso? Juan Pablo Valdés. Que me venga mi cara y que me niegue. Yo ya no soy más la mujer que tenía miedo. Ya las mujeres tenemos voz. Ya no somos las mujeres de antes. Tenemos que luchar por nosotras, por nuestros derechos, por nuestros hijos. ¿Por qué Valdés no viene? ¿Por qué cada vez que me ve, él se esconde? ¿Vos te tratás de acercar a él cuando hay actos, cuando hay algún... Y él empuja a mi hijo. ¿Alguna celebración? Él empuja. Cuando ve que mi hijo anda por ahí, le manda todo su judío para que le empuje. ¿Para qué? Para que nadie le saque foto con el chico. A un chico, pobrecito. Apenas tiene 12 años. ¿Y cómo se saca foto con esos sinvergüenzas que robaron el niño? ¿Por qué él acá no está con el pueblo? ¿Por qué no está con esa pobre madre? ¿Por qué dice el senador Pellegrini que está involucrado? Por lo menos lo citaron a declarar. Está. ¿Y por qué el gobernador Valdés no sale acá? ¿Dónde está usted? ¿Le ven la Valdés? ¿Le ven la Valdés acá? No. ¿Por qué? Porque él también está tapando eso. Violeta, ¿y durante todos estos años de dónde sacaste fuerzas? Y mi hijo. Mi hijo, ¿sabe por qué? Porque mi hijo, mi hijo, mamá, ¿por qué ellos me rechazan si yo soy un niño? ¿Y qué explicación le voy a dar yo? Sí, él no entiende las cosas. Mi hijo no sabe toda la historia porque yo trato que él no sepa. Ahora se está enterando de muchas cosas. Y él, mi hijo, me dice, mamá, ¿por qué mi hermano tiene camioneta y nosotros vivimos así? ¿Eh? ¿El hijo del hermano del gobernador? Sí, mi hijo, que es el hermano Gustavo Valdés. ¿Por qué no me dan el ADN? Ahí está, ¿ustedes ven la cara que tiene? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo sacar un ADN? Si ellos también, ellos también son personas, como nosotros, ellos también, ¿por qué? Pero no va a estar, no va a estar porque todos le protegen. ¿Por qué se quiere ir a España? Porque a mí, cuando yo salía a denunciar porque él creyó que nunca nadie, alguien me iba a escuchar. Él creyó, ¿sabes lo que me decían? El padre gobernador me dijo, ¿quién te va a escuchar si mi hijo, el gobernador? A mí, en mi padre. Eso te dijo. Sí, eso él me dijo. Él me dijo, ¿quién te va a escuchar si mi hijo, el gobernador de la provincia? ¿Y por qué no me van a escuchar? Y ahora le estoy demostrando que sí me van a escuchar, que sí tengo valor. Durante ese tormento que viviste, ¿cómo podías? ¿Había alguna forma de salir de eso? No. ¿O era imposible? Era imposible, por eso que yo tuve que vender todas mis cosas, tuve que buscar un lugar, un lugar donde venir, donde protegerme a mí, protegerle a mi hijo. y tuve que venir, yo vivía antes en una choza con mi hijo, viví muchos años así. Después logré tener una casa de costanero que tengo actualmente, donde cada vez que yo he goteado por todos lados, yo tengo que estar alzándole a mi hijo y corriéndole el lugar. Y ellos nada, mira que ellos saben la historia, ellos saben dónde vive su hermano, ellos saben en qué lugar vive su hermano. Obviamente que tengo miedo y yo por favor le pido, no, nunca trabajé y te aseguro que atrás de mí hay muchas más mujeres en Itusangó que van a hablar porque no soy la única. ¿Que también fueron abusadas por el padre del gobernador? Te aseguro que no soy la única, el tema que tienen miedo porque cuando yo salí a pedir testigos, ¿sabes que todos me decían es verdad, yo sé que lo que vos estás diciendo es verdad, pero no te podemos salir testigos. ¿Por qué? ¿Qué te decían? Y por miedo. ¿Quién se va a enfrentar a los Valdés? La única coraje que estoy enfrentando a la Valdés soy yo y la pobre mamá de Loan. Yo le compadezco, quería darle un abrazo a ella y darle fuerza. ¿Por qué decidiste hoy hablar? Y decidí hablar por la mamá de Loan. Me sentí identificada por ella porque yo soy madre, yo también estoy pasando lo mismo que ella. El abuso de poder, la burla porque somos pobres, cree que porque somos pobres vos no tenés derecho y tenemos derecho tanto el gobernador como mi hijo, los dos somos lo mismo. Tanto él como yo, los dos somos crotos, él es crotos con plata, yo sin plata, pero los dos somos lo mismo. Adelante de la ley somos lo mismo por qué que se cree la época del sultán Solimán ya terminó, por qué se cree en lo intocable, por qué no viene, porque él sabe que yo estaba por estar acá, por qué no vino. ¿Confías que pueda haber justicia a partir de ahora que tu caso se está haciendo público? Yo creo que sí, yo creo, yo creo que sí, mientras tanto el pueblo correntino me apoya, que me apoya a mí y le apoya a la mamá de Loan y gracias y yo le pido por favor que los medios no se vayan de corriente porque se van los medios nacionales de corriente y de Loan se olvidan, así como se olvidan de Loan se van a olvidar de mi hijo también y esto ya tiene que terminar, tiene que terminar, ya no puede ser que las mujeres ya no podemos estar siendo abusadas, no puede ser que nosotras no podemos salir y dar nuestros derechos, ¿por qué no podemos denunciar lo que nosotros pasamos? ¿por qué? Hay motivo para nosotros decir, yo fui abusada, ¿por qué no podemos denunciar? ¿por qué no podemos hablar? La justicia es una mafia acá en Corrientes. Todo, todo, todo es una mafia, todo, no es el gobernador ese que tenía la mejor imagen, ¿dónde está el gobernador que tenía la mejor imagen? Aparece, ¿por qué no vino acá a caminar a darle un abrazo a esa madre que está sufriendo? ¿por qué no está? ¿a dónde? ¿ustedes le vienen? ¿dónde está la oposición? Porque acá son todos cómplices, porque todos son cómplices porque la oposición ¿dónde está? Aparece nadie. ¿dónde está la oposición? Porque acá también está la oposición, ¿dónde está? Mira, para otro lado. ¿dónde está? Estamos cansados. ¿Dónde está Colombia? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué Colombia no está acá? ¿ustedes le vieron a Colombia? Colombia no está acá tampoco. ¿por qué Colombia conoce su el tema de mi hijo? ¿sabe? Hace muchos años. ¿y por qué él no fue capaz de decir en qué te podemos ayudar? ¿por qué Colombia no está? ¿dónde está la oposición? ¿dónde está los políticos correntinos? ¿por qué? Porque todos están en la misma. todo, todo está en la misma y yo le pido dos cosas a los correntinos. En el momento, en el momento del voto, acuérdese de mi hijo y acuérdese de Loan. Gracias, Violeta. Gracias a todo nuestro acompañamiento. Muchas gracias. Toda nuestra ayuda. Bueno, Juan, hay el testimonio de Violeta que se animó a hablar. Obviamente, con mucho respeto nos acercamos y quiso contar nuevamente el horror que vivió en un momento de su vida, ¿no? Abusada por el padre del gobernador Valdés. Gracias, Adrián Salonia, en vivo desde Corrientes. Creo que todos quienes están del otro lado, nosotros acá en la mesa también, por supuesto, no le escapamos al relato que acabamos de escuchar. Estamos todos atónitos, estupefactos. Leo García, efectivamente, hay un devenir judicial respecto a este testimonio. Hay un devenir judicial, hay una denuncia de octubre de 2022 que hace esa mujer, Violeta, reclamando la paternidad, reclamando la afiliación. Esa denuncia rebotó en la justicia, ¿saben hasta cuándo? Hasta el 15 de junio de este año. 15 de junio. Hasta después de la desaparición de Loan. Dos días después. ¿Qué es lo que tiene que fallar la justicia? La justicia tiene que resolver simplemente hacer una exhumación de un cuerpo que es quien aparece como el padre del niño que esta mujer está diciendo que falleció, hacer una pericia de ADN para comprobar que ese niño no es hijo de esa persona y después la pericia de ADN correspondiente con la familia Valdés. Octubre 2022 a junio de 2024 y todavía están en veremos con la primera parte de esa causa. Ahora sería bueno que respondan a lo que están diciendo y los derechos del niño ya ni siquiera hablemos de corrientes hablemos de los derechos del niño hablemos de que aparezcan aquellas entidades nacionales internacionales acerca de los derechos del niño por acá saquemos si quieren la discusión de Loan del medio que nos hace enterarnos de este otro caso hay un niño cuya identidad según la denuncia de su madre no está siendo dada no le están respondiendo eso que es un derecho fundamental entonces después hablamos perdón que sea el padre el gobernador y demás pero este reclamo existe está en la justicia y la justicia de corrientes para variar está durmiendo decía que empantanada la trama judicial del caso Loan sobre todo después del testimonio de la Udelina bueno escala la trama política y los problemas para el gobernador Gustavo Valdés de quien hablaba la denunciante Violeta cuando hace mención al clan Valdés bueno se refería a Manolo Valdés que es el padre del gobernador Valdés y también de Juan Pablo Valdés dirigente político también en corrientes que fue dos veces intendente en la localidad y tuzaingó ahí se habría cometido este abuso y es lo que a partir del testimonio de Violeta bueno debería volver investigar la justicia pero Valdés está complicado no sólo por la trama familiar y la denuncia de su padre sino también específicamente por el caso Loan hoy Juan lo esperaban a Valdés en el acto de la AMIA el gobernador se bajó hubo 18 gobernadores presentes en el acto Valdés no fue prefirió quedarse en la provincia tampoco es que lo estaban esperando entusiasmo por lo menos en la liga de gobernadores de Juntos por el Cambio Valdés pasó a ser una especie de mancha venenosa esto se vio en el acto de la firma del pacto de mayo en Tucumán donde lo dejaron en un costado de la foto y también se dudó hasta último momento ¿cuál es la defensa del gobierno de Valdés? bueno obviamente es política también porque judicial no tiene muchos recursos y están hablando de una interna dentro de la UCR Correntina y señalan a Ricardo Colombi dentro de esta interna como exactamente como uno de los encargados presuntamente de agitar las denuncias contra el gobernador Leo averigüemos todo lo que podamos por supuesto de este testimonio de esta denuncia que acabamos de escuchar en vivo en esta marcha la marcha es obviamente por el pedido de aparición de Lohan a 35 días de aquel almuerzo del que no